Es muy probable que en la próxima reunión de comisión directiva estemos definiendo la fecha de la elección. Tenemos que ver los plazos legales, tenemos que ver que en abril ya tenemos también el proceso electoral universitario que no queremos que se superponga. Así que bueno, estamos analizando eso. Digo, el último plazo para hacer la elección es el 5 de septiembre, un día antes de entregar el mandato. Lo vamos a analizar y bueno, es uno de los aspectos institucionales más importantes que tiene el gremio, lo que seguramente va a asignar este año 2017 y es donde los compañeros se van a volver a expresar fundamentalmente sobre cuál es el perfil que quieren para su gremio en los próximos 4 periodos. Digo, nosotros estamos dispuestos a afrontar el desafío de estar un periodo más. Digo, entendemos que posiblemente es el último periodo de algunos de nosotros en donde queremos consolidar algunas cosas y queremos hacer también una transición con un grupo de gente nueva en donde mantenga algunas políticas que nosotros hemos llevado adelante. Así que yo creo que sí, va a ser un año que seguramente institucionalmente para la turba va a ser un momento cero para el futuro.